Esto que dice amigos, baila con la pollerita A la llamada vuelve vestidita Con su pollerita Por la carretera A la llamada vuelve vestidita Con su pollerita Por la carretera Por la carretera Mira cómo se mueve parece una bandera Mira cómo camina por la carretera Mira cómo se mueve parece una bandera A la llamada vuelve vestidita A la llamada vuelve vestidita A la llamada vuelve vestidita Con su pollerita Por la carretera A la llamada vuelve vestidita Con su pollerita Por la carretera Mira como se mueve, parece una pantera 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 Miren amigos, esta es la joyerita de la primavera Miren amigos, esta es la joyerita de la primavera Miren amigos, esta es la joyerita de la pandemia Miren amigos, esta es la joyerita de la primavera Miren amigos, esta es la joyerita de la primavera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!